Mi experiencia con la 640G ha sido muy buena, me ha gustado mucho y además me ha ayudado a mejorar mis valores de glicada y con muchas menos bajadas, o sea que objetivamente yo creo que se puede decir que en mi caso funciona muy bien. Mejoras clave, sobre todo la información que tienes en la pantalla, el hecho que cuando tengas una hipoglucemia o te vais a acercar a la hipoglucemia separe la bomba, te avise, esto sería, digamos, lo básico y lo que yo creo que es un adelanto que deja atrás otros modelos de bombas de insulina, está claro. La MiniMed 640 es la gestión de las bajadas, la parada por hipoglucemia, en mi caso lo he notado mucho por las noches y también después de hacer deporte cuando suelo hacer hipoglucemias. Yo recomendaría la MiniMed 640G a otras personas que tengan diabetes porque la calidad de vida que van a tener con esta bomba será superior a la que tenían con otras bombas, sus niveles de glucosa van a estar mucho más controlados, por lo tanto la mejora es clara y evidente. el salto de calidad de vida que puedes obtener, yo creo que es salto, puedes obtener un nivel de vida más cómodo, más controlado, con más salud al final. Prueba la MiniMed 640G que verás como mejora tu nivel de glucemia, o sea, bajarán y se pondrán los niveles que el doctor hace años y años que te está diciendo que estos tendrían que ser tus niveles de glucosa en sangre, cosa que ahora pues no vas haciendo, lo intentas, pero vaya, mejora mucho la calidad de vida en este sentido. Gracias por ver el video.